Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar otra vez. O bueno, si es la primera vez, te agradecería si te suscribes. Gracias. Bueno, hoy vamos a ver algunas ideas sobre cómo decorar tu bullet journal. En mi caso, primero voy a mostrarles la primera idea eligiendo el bullet journal de trabajo. Así que en una de estas páginas vamos a realizarlo. Quiero dejar en claro algo porque a veces muchas personas pueden pensar, no, pero yo no tengo tal sticker o no tengo tales decoraciones. Pero creo que todos somos capaces de poder crear con nuestras propias manos. Yo ahorita no tengo acceso a los materiales con que yo trabajaba. Es decir, hojas de colores, algunos stickers que ella había hecho a mano, obvio. Y algunas impresiones que ella tenía, pues, de años atrás. Bueno, y bueno, lo que estoy haciendo ahorita, que lo que tengo a la mano ahorita son colores muy básicos, colores simples y hojas en blanco. Entonces, lo que estoy haciendo ha sido dibujar, como acaban de ver. Dibujar a mano todo, muy fácil, solo necesité algunos colores y un marcador negro. Bueno, lo que estoy haciendo, como ven, es dividir la hoja. Le hice tres líneas para que me dejen cuatro casilleros. Y una línea, líneas verticales, no, líneas horizontales y una sola línea vertical para que me deje estos cuatro casilleros más pequeños. Donde puse las fechas y también los días. Por ejemplo, febrero 10, febrero 11, febrero 12. Y esas manchitas donde están los nombres, los días, las pinté de colores. Y al costado puse algunas casillas sobre las actividades que tenía que hacer. Con unos cuadraditos para luego ponerle un check. Ahora, como ya había mencionado, yo no tengo hojas de colores ahorita. Solo tengo hojas bomb. Y pues, tomé una. Y como hacía, pintar con pintura. Con algo de pintura, porque tampoco tenía los colores primarios para poder hacer las mezclas. No tenía rojo, solo tenía verde, amarillo y marrón. Pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces, me quedó así después de secar. Y ya pues tenía mis hojas improvisadas de colores. Ahora voy a tomar el otro bullet journal. Y voy a comenzar a hacer esta parte de tambalear. Sí, supuestamente este video iba a quedar en ser subido ayer domingo. Pero bueno, cosas complicadas. Así que aquí está. Y bueno, voy a pegar la imagen de Levi, hermoso. Pero si ustedes... Esta parte es totalmente modificable. ¿Esa palabra existe? No sé. Bueno, sí creo. Ya. Pueden poner lo que ustedes quieran. Yo en mi caso puse Levi. Y en la parte de arriba escribí Valentine's Day. So... Es un título bastante simple. No requiere mucha... Mucha cosa. Y como ven, aquí al lado tengo las decoraciones que había hecho hace un instante, un momento. Le puse, le agregué una hoja cuadriculada de un cuaderno que tenía a la mano. Y comencé a acomodar las cositas que tenía ahí. Al final terminé cambiándolo de lugar. Pero igual quedó así, bastante simple. Bueno, no tan simple, sino algo muy cómodo para mí a la vista. Entonces lo que faltaba hacer es pegar cada una de estas... De estas imágenes. Y bueno, así me quedó. Lo único que restaría, pues, sería escribir algo en esta parte de la hoja cuadriculada. Esta parte donde escribí, bueno, la parte de San Valentín, no la tenía ahí. Y solamente, pues, le agregué una hoja en blanco. De la misma forma que hice aquí entre Mente Positiva, que es para un espacio de frases positivas. Y el mes de marzo. Bien, aquí lo que voy a hacer es bastante sencillo. Voy a volver a hacer lo que es el título del mes de marzo. Que yo ya lo había hecho bastante simple. Pero les voy a dar una idea básica de cómo decorar esta parte. Voy a colocarle estos retazos, entre comillas, de una hoja color verde. También le voy a añadir este rectángulo de una hoja cuadriculada. Para, pues, poder allí poner algunas frases o lo que vas a realizar en el mes de marzo. Muchos inician el año escolar, universitario, estudios, etc. Así que ahí, pues, voy a poner lo que quiera, ¿no? Ahora, en esta parte, que es la parte de atrás, de Espacio Positivo, Mente Positiva. Voy a añadirle estos pequeños dibujillos. Luego agregarle una franja del papel que pinté anteriormente. Nada más lo pegamos y así es como queda. También le voy a agregar un pequeño cuadradito. Por si acaso uno nunca sabe. Y bueno, así es como queda. Ahora, en la parte de adelante, que puede ser, si bien, su inicio de bullet journal. Voy a decorarlo de la siguiente forma. Pegué a Levi y dos franjitas. Un chibi de Levi. Levi. Entonces, sí. Puede ser otro personaje, otro dibujo. Eso ya depende de ustedes. Y voy a hacer una idea que vi en Pinterest. Que se los dejo en la cajita de descripción por si quieren verlo también. Pero la diferencia es que los globitos van a estar saliendo de arriba. Sí. Mientras que en Pinterest, bueno, la idea de Pinterest, estaban saliendo de la casa de la película Up. De una aventura... Ah, ahorita no recuerdo el nombre. Lo siento. Entonces creo que está inspirada en esa película. Lo parece muy hermoso. Y bueno, yo le estoy haciendo un poquito diferente. Pero sí me inspiré en la idea que vi en Pinterest. Que básicamente consiste en poner dentro de los globos los números. En mi caso, este va a ser el mes de marzo. Ya que en febrero ya estamos como casi... Falta muy poquito para que acabe. Y bueno, poner las fechas en cada globo. Y luego al costado, debajo o en donde sea. Ponerle una leyenda para saber de qué color va a ir el globito. Por ejemplo, en una casilla pongo un cuadradito color amarillo. Y luego le pongo un costado feliz o happy o lo que esté haciendo. Y bueno, pongamos que el día primero de marzo me sentí súper feliz. Entonces lo pinto de color amarillo. Y así con todas las emociones que le quieran poner. Y bueno, así me quedó esta última idea. Espero les haya gustado mucho. Espero le den like, se suscriban, compartan. Y bueno, todo lo demás. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.